¿Qué es la historia de alguien lejano? No se ríe, porque Willy, a lo largo de una trayectoria y a lo largo de conocerlo, es alguien que genera cosas que tienen que ver con la alegría, con la joie de vivre, como se dice en francés, la alegría de vivir esa cosa, que me parece que también contagia. Y hay en el documental también un volver sobre tu historia, pisar tu historia. ¿No? San Isidro, una vida bohemia, una vida adolescente o de juventud, que cuenta una época, vos contás muchas épocas en la Argentina, desde el café concert, desde los teatros, desde las estrellas, desde el recorrido de los escenarios. Y ahí también se ve, ¿no? Todo un recorrido que te constituye como artista pionero. Visto en perspectiva. ¿Tenías conciencia de haber sido el primero en draguearse, el primero? ¿O era solamente esto es lo que hay que contar y lo cuento desde acá? ¿Cómo fue eso? No, uno no tenía conciencia, pero en esa época, mucha conciencia de muchas cosas. No tenía, porque además, en esa época, cuando empezó todo eso, yo vivía en la calle, porque me había ido en mi casa, porque me parecía que era la única solución que había encontrado, irme. Y lo que yo buscaba en esa época, hay un momento de la noche, que es entre la noche y la mañana, el alba. En el alba, los pájaros, el salicido, la lucida, cantan, anuncian que va a venir el día. Entonces, esa caricia, porque no hay nada más hermoso que sentir, escuchar el canto de los pájaros. Después de una noche de mucho miedo, de mucha oscuridad, de mucho, de cuidarte, de estar en la calle. Yo era un chico, además, de una familia bien, de un colegio de doble escolaridad, inglés y castellano. O sea, no tenía muchas armas para estar en la calle y defenderme. Y he dormido en trenes, en entradas de edificios, en plazas, bueno, también en cada lado. Y entonces, me acuerdo que era el momento, en esa época yo creía más en Dios. O sea, creo en algo superior que para mí es el universo, que no tiene ninguna religión y que sí tiene una energía y una fuerza y una luz. Y uno elige o la luz o la oscuridad. Igual, la luz se trabaja en la oscuridad. Y yo llegué hasta acá con toda una oscuridad mía o heredada y me hizo ser quien soy ese trabajo para encontrar la luz. Pero la luz se encuentra en la oscuridad. Por algo, hoy hubo algo a la tarde que me acordé mucho, porque todo esto que está pasando, de mi papá. Y en el fondo, además de haberlo perdonado antes de que se muera, una semana antes que me analice a mi hijo, lo dejaste morir en paz. Le agradezco porque yo soy quien soy, por la historia que tuve y que tengo, porque me sigue perteneciendo, porque hay cosas que uno las lleva por siempre, pero aprende a acomodarlas en el mejor lugar, en un lugar menos doloroso, en un lugar tratando de seguir entendiendo y en el cotidiano y en el hecho. O sea, cuando murió mi papá, me acuerdo que esa noche, al otro día yo también me analice y le dije, es la primera noche que duermo solo en la cama. Y yo ya tenía cuarenta y pico de años. Y no es poco eso. Habiendo tenido parejas y habiendo resuelto mis diferentes amores, como pude, como cada uno puede porque no es fácil para nadie, las parejas, los amores, los vínculos, las amistades, la vida. Y entonces hoy pensaba, la verdad que en algún lugar, y hasta tuve como una imagen de él y me acordé de un solo momento que lo puedo guardar como un papá bueno. que íbamos caminando en la avenida Maycú. Mi casa estaba entre Maycú y Libertadora, en la zona norte, y Olivos, La Lucila. Y íbamos caminando a comprarme las lunas, era domingo. Porque en mi casa igual, se mantenían ritmos como de una clase social. Entonces el domingo era el desayuno, donde mi mamá hacía el café, con ese olorcito a café de franja blanca recién morido, claro, que salía por las ventanas de la cocina al porch, donde hacíamos el desayuno, que era lo anterior al jardín. Y a veces desayunábamos debajo, o sea, había un cédulo azul maravilloso, la verdad que el jardín tiene, lo van a ver, árboles hermosos. Entonces desayunábamos, mi mamá ponía en la mesa en el jardín, y mi hermana, que estaba sana todavía, mi mamá y yo. Y me acuerdo que íbamos caminando, y mi papá me hizo así, y me dijo, bochita. Y hoy me acordé de eso, porque lo tenía totalmente olvidado, porque hay cosas que quedaron más grabadas. Y está bueno poder recordar algo bueno, porque algo bueno, mi mamá y mi papá me dieron la verdad, o si no, yo no sería que eso. El sentido del humor y hacer humor fueron una manera de protección que después definieron un temperamento, yo tenía ese sentido del humor antes de que pasaran muchas cosas en mi vida, porque a los dos, tres, cuatro años, donde todavía no habían pasado algunas cosas que empezaron a los cinco, yo era como el payaso de la casa, el payaso de jardín de los infantes, o sea, imitaba a las profesoras, siempre decía algo, no sé, rompía momentos fuertes o oscuros con eso. Ahí aprendí que ahí había una chispa de luz, siempre busqué la luz. Siempre supe, cuando era muy, muy chiquito, un día que pasó una situación horrible en mi casa ante mamá y papá, y yo salí corriendo, me acuerdo que estaba, me acuerdo de esto porque cuando me di vuelta, porque sentía en la espalda que algo me estaba mirando, era mi mamá que me miraba, y me dio tanta vergüenza, me sentí como vejada, no sé, no me gustó y me fui corriendo, ¡oh! le hice, y me fui corriendo. Y dije, yo cuando sea grande, voy a ser feliz. Y lo decreté, así como decreté curarme, muchas cosas decreté en la vida, y de verdad, cuando uno corre el miedo, la inseguridad, la duda, y escucha su alma, su corazón, no la cabeza, la puede parar un poco, y escucha su esencia, su alma, encuentra muchas respuestas que son más verdaderas. No quiero decir que sea más fácil, pero hay un camino, siempre hay un camino. Así que... Y volviendo a lo que me decís, en la carrera, después de grande, muchas cositas que de chico aprendí a defenderme, o a tratar de pasarlo lo mejor posible, y convertir los pasillos de mi casa, o las escaleras, como en laberintos para esconderme de tal persona o de lo que sea, para huir de alguna escena que después a veces no hubiera, no podía, pero... este... eh... la del humor. Perdón. El humor. Perdón. Gracias. Y de pronto, algo hacía que era, ¿entendés? Y ya se reían, y qué sé yo. Y tuve siempre como una... Yo odio, por eso te amo y te respeto, no por eso, por todo lo demás, pero a mí no me gusta la gente que se hace la graciosa. Me da mucha pena, me da lástima y en el fondo cuando veo que encima ganan plata y los medios hegemónicos le dan un lugar y les regalan la facilidad que les regalan tanto en la tele, en el cine, en el teatro, a los que nos cuesta todo tanto y que ponemos la vida en lo que hacemos un poquitito, te da, ¿no? ¿Cabiste? Como tampoco me gustan los imitadores, no voy a dar nombres, pero no me gustan nada, o sea, a mí me gusta... ¿Algún nombre? A mí me... No, no. A mí me gusta lo gringos, lo que nacen... los geminos, ¿no? Exacto. Por eso los artistas verdaderos son como perlas. La vida es una sucesión de perlas que uno va uniendo y va encontrando y reconociendo otra y otra y otra hasta que armas este... collares, esto que son, ¿no? es una sucesión y eso. Y sí, muchas veces me salvó el humor. Me salvó en el colegio cuando me pegá, porque en nuestra época, a las personas diferentes y yo era fuerte que hoy, hablando con dos amigas, este... cuando uno es raro, que es raro, pero cuando uno es raro para los raros es muy fuerte porque te deja muy solo porque no hay grupo de pertenencia. Yo no era homosexual, no era drogadicto, no era trans, no era travesti, no era hombre, no era mujer. Era un poco de cada cosa y además era lo que yo pienso Willy Lemos y me costó un huevo. Es un regreso. Contaste ayer en un adelanto que hiciste con Catalina y con Javi en el Calafate, creo que fue ahí que lo contaste, que muchas veces dijiste que no a directores, no, de varones porque son los que más dirigen, cuando te ofrecían esos personajes trazo gruesos, esos personajes estigmatizados, estigmatizantes que cuentan para, no para hacerlos pensar y cambiar el punto de vista sino para que nada cambie. Exacto, y aparte justamente con esto de que vos decís del humor, para la risa fácil y no hay nada más feo que la risa fácil porque es fomentarle a la gente que no piense, que no sienta, que no se dé cuenta, que no habla y uno si no abre, si no piensa y si no siente es un pelotudo y un país de pelotudos hace gobiernos pelotudos, hace mundos pelotudos, hace mundos con guerras porque no es nada más pelotudo que en el 2022 haya una guerra en este mundo. más chiquitito, cuando sabemos que podemos ser tan grandes, que tenemos tanto poder, ¿cómo no lo estamos usando para ser mejores? Y tenemos este mundo, este universo maravilloso que tenemos con estas montañas, o sea, estas almas tan lindas que podemos hacer encuentros de amor, inteligentes, sabios, de sabiduría espiritual, eso, perdernos todo eso y seguir ahí de wall, no, 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 todos cortados, qué sé yo, porque en el colegio, en el colegio, en el colegio, en el narra, y eso es terrible, eso también me enerva, me parece terrible, entonces, no solamente por eso, sino porque además, en mi caso, era para hacer maqueta de maricón, ¡ay corazón! y yo miraba eso y yo decía, pero yo no solo no soy así, sino que los amigos o amigas mías que tienen determinados deseos o identidades, tampoco son así, porque yo no me junto con gente idiota o exacerbada, porque además a la media hora no lo soporto, una persona que se llama, ¡ay querido! ¡ay qué hacer! ¡ay una chica! ¡ay no! entonces, de golpe te encontrás, yo me encontraba justamente por eso, con chicas y chicos que sentíamos diferente y que éramos bellos, inteligentes, atractivos, esto es lo que quiero mostrarle a la sociedad y que por algo somos todos iguales, seguramente, como eso no causaba gracia, les daba mucha bronca y además me ofrecieron mucha plata, por eso soy pobre, sí, sí, soy pobre y trabajé toda mi vida, de todo trabajé, de todos, no voy a decir de qué, pero menos de prostitución, que también es honorable, o sea, cuando en un momento, a los 13 años, no importa, la persona de mi familia que pescó una cosa que pasaba con tu mamá, me llevó a Libertador a debutar con una chica que se llamaba Ángela, no me voy a olvidar, un becquía dulce, que era divina y yo ya quería ser su amigo, y claro, porque estamos en esta sensación tan limpia, y yo, bueno, nos llevaron, nos pararon del hotel, qué sé yo, y en el hotel, yo me vi obligada, o sea, bueno, nada, qué sé yo, y entonces, en el momento, que estábamos por hacer, con el miedo que me daba, lo que hizo esa chica, para que yo, porque la mujer puede disimular, pero el hombre no, hasta que logró, que tal cosa, íbamos a hacer, y en el momento, dice, con mucho cuidado, es porque todavía tengo los puntos, porque no hice un aborto, que se empleó, y nunca más, entonces, terminamos hablando de su aborto, de su vida, qué sé yo, y cuando nos íbamos, le dije, Mirta, vayas a decir que no hicimos nada, por favor, y ella le decía, no, y vos tampoco, ella por la plata, y yo por la vergüenza, y entonces, esto, porque fue una verdad, porque yo estaba por hacer una pregunta, y te disparó todo esto, pero cuál es mejor, porque ahora la pregunta, a ver, por la pregunta, es que no, claro, entonces, esto me utilizaba, con una bronca, porque decía, pero, no, y tú creías que era por la plata, entonces, me sumaban más plata, entonces, yo decía, no, yo no voy a hacer eso, no es la plata, yo no voy a hacer eso, no me gusta, no voy a hacer eso, mi carrera fue muy dura, muy difícil, y de muchísima soledad, pero, una soledad terrible, primero, porque los que hacían eso, no me querían nada, porque además, no, esto no es loca de culo, es loca de la cabeza, decían de mí, ah, es, 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 pero era atrevido, pero era así, era así, sigue siendo, ¿eh? sí, sí, encubiertamente, te juro que sigue siendo, ese años, además, llevarte también, y de pronto, era como una cosa muy fuerte, también, el hecho de, yo después, por ejemplo, lo que decía que no, no voy a dar ningún nombre, veía a la persona que lo aceptaba, y que lo hacía, y qué sé yo, y tapas el diario, y esto, en todas estas cosas que te invitan al living, o a lo que sean los programas, de famosos, de famosas, este, ay no, porque, ay, pero una persona, porque la venís rompiendo, porque, un artista, y yo decía, ¿artista? ¿artista? bueno, ahí vuelve una pregunta, sí, ¿qué es ser un artista? Tener la responsabilidad, de entregar tu alma, con sabiduría, a otras almas, para que sirva para algo, esto no quiere decir, que también uno pueda, ¿cómo decir? entretener hacia la felicidad, generar felicidad, generar un lindo momento, un grato momento, pero no es lo mismo eso, que buscar la risa, que hacerte el gracioso, o sea, porque yo hago, ayer me reía, me reía de mí, pero me reía de verdad, porque yo no había visto la película, porque, y entonces, este, y, y de pronto, es como algo, a ver, es como decirlo, este, pero no dejar, el compromiso, de que si vos, te pones delante, de almas, tenés una responsabilidad, en lo que decís, en lo que hacés, en lo que hiciste, en lo que estás contando, tenés que saber de eso, saberlo después, porque, o sea, muchas cosas, yo solo sé que no sé nada, hasta acá, que ven como pude, ¿no es cierto? y cada uno, va a ir encontrando, pero algo, de todo esto, te va a servir, ya está, eso valió la pena, y artista, es una persona, que trabaja con su verdad, cuando uno ve, a personas como Muriel, hay algo que es, no solo, pero viste, como dijo ese texto, pero viste, como tal cosa, así, yo además de eso, que son personas, que a lo mejor, tienen muchísima técnica, y de gran nombre, que tampoco voy a decir, la diferencia, entre esas personas, y lo que hace Muriel, por ejemplo, y lo digo, porque estás presente, es que vos, en esa actuación, ves algo que hizo, con las manos, o con los ojos, que son las ventanas del alma, y ves la verdad, y ves lo que te está pasando, y le está pasando, porque no está actuando, porque un artista, no tiene que actuar, tiene que ser, esa es la gran diferencia, por eso, tenemos grandes artistas, y yo los amo, y a la gente, que es verdadera, la amo, que se la juega, eso, perdón, estoy un poco, un agua, gracias. ya que no aceptaste, esos personajes, escritos, de maqueta, como le decís vos, cuando te diste cuenta, de que vos, ibas a escribir, tu propia historia, y con tu punto de vista, y con tu, quiero decir, tu historia, como repertorio de artista, como conducta, como posicionamiento, como sentido filosófico, del trabajo, del artista, creo que, no sé, si me llegué a dar cuenta, o eso se fue generando, ¿no es cierto? Si vos te referís a esto, esto fue más por, la sensación, le dije, ay, me voy a ir, y acababa, con la película anterior, de Diego Schipani, la Bernarda de la Gatria, acababa de ser presentada, en un festival, de este, Weir, de GTV, este, no me acuerdo, ahora el nombre bien, de La Plata, este, se me acerca, yo no tuve hijos, yo me casé, y viví seis años, con una mujer, a la que amo, amé, y amaré, de por vida, y fue con una de las personas, que más, no fue, no es la palabra fácil, sino, orgánico, lo físico, que no es poco, porque cuando uno, no coge, sino hace el amor, lo orgánico, es hermoso, y fue con una mujer, esta chica que se acercó, esta chica que se acercó, y se me acerca, que, pasa que tú pausas, no hay que interrumpir la cara, claro, y se me acerca, se me acerca un niño, que había nacido como mujer, de unos 18, 20 años, divino, porque por la carita, un niño trans, claro, un niño trans, y, yo estaba así, hablando a la mitad francesa, es que me abraza, y me dice, usted, siga, por favor, usted siga caminando, para que nosotros, podamos correr, cuando te dan ese legado, esa responsabilidad, y además, esa gran calicia, porque dije, ay, valió la pena, la verdad, porque lo que me pasa, en este momento, y por eso estoy feliz, tengo una cara, que todos nos brillamos, y ahora nos sacamos, las ropas, y nosotros, y nos cortamos, ponerle su lado, que se ha empezado, sigamos a voler, que se ha empezado, yo me pintaba, los labios de ese color embalan, yo fui la primera dragón de este país, porque ahora tomas la cueva, fui la primera, divina era, porque era lindo, lindo, y de pronto yo dije guau, qué barro, cuando en pandemia viene la mail y que me dicen, no, tu dolor, qué pasa esto, qué sé yo, a ver qué hacer, o rayos, o tal cosa, yo de esto mucho no hablo, porque además ni de poco nombre esa enfermedad, porque creo que lo mejor que uno puede hacer con las cosas oscuras es nos darle autoridad, y si decretar, conmigo no, conmigo no, barones, dije, conmigo no, porque todavía tengo que hacer un poco más, o sea, me agarró tanto, y lo primero que me salió fue hacer esta película, y estoy escribiendo un libro, lo que pasa es que tiene muchas fotos, porque tiene las fotos, yo hice un tratamiento con una de mis analistas por toda mi historia, donde, porque a mí mi mamá me decía, no, lo soñaste, no, lo soñaste, entonces yo ya no sabía qué soñaba y que era verdad, tenía un lío en la cabeza, que a mi hermana la llevó a la locura, entonces dije, este, ese tratamiento con las fotos, las fotos son documentos de lo que vos viviste, de lo que pasaste, de la verdad, está documentada, entonces escribí cuentos que fui escribiendo en estos últimos años, no, 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 no por eso, o sea, no por la enfermedad, sino ya de mí a eso, porque también el arte, no solo el humor, también la entrega, también ese emocional que te genera componer, con verdad, y jugártela, y el segundo que estás para salir a escena, ese segundo que es, no te puedo explicar lo que es, y salís, este, te da, te sana, a mí me sanó, entonces si me sirvió, que me sirva también a otros, o algo de esto que sirva, que sirva, los artistas somos obreros emocionales de una sociedad, no la farándula, por fuera de la farándula, estamos los artistas, los que trabajamos para tener una sociedad mejor, los que damos, entonces, este, estábamos hablando del niño que te abrazó, arrancamos por ahí, ¡ay, mamá te bailó! Estamos a cuatro ventanas de WIR, y escribiendo el libro, ahí está, escribiendo el libro, también necesita cada uno de esos cuentos, uno es, no importa qué, otro y otro, fotos, y también están las fotos intercaladas de trabajos, que son fotos muy lindas de cine y de teatro, porque cada personaje, muchas veces yo elegí personajes cuando leí un guión, no sólo por esta cosa de la no maqueta, cuando ya no estaba la maqueta, sino que elegía por el hecho de que ese personaje transitaba algo que en mi vida había sido doloroso, o había sido un conflicto, o había sido una intriga, y a través de personajes he vivido tantas cosas. Y te sanaron esos personajes. Pero, ¿cómo? Por eso soy quien soy también, no sólo por la vida cotidiana, y por el trabajo de terapia, espiritual, y de la calle, del día a día, por ser una mejor persona, o por encontrar cómo ser una persona, sino por el hecho de que, sí, esos personajes me sanaron la vida también. En el documental se ve una capa, me vas a ayudar con el fotógrafo de la revista Soy, el suplemento Soy, de Página 12, que es una capa maravillosa, que vos hacés en un momento muy particular además de tu vida. Sí. Te quería preguntar, son dos preguntas en una, pero me parece que tienen que ir juntas, respecto de lo que significa el mayor momento de felicidad artística pero engarzado eso con la definición hacia el público de una identidad, de una identidad cuando hablar de estos temas no solamente era infrecuente, sino era prohibitivo, ¿no es cierto? Totalmente. Esa etapa tiene una, muy importante para mí, no sólo porque la foto que dice Sebastián Freire, que es el fotógrafo de Página 12, y además es el fotógrafo que maneja la revista Soy, que sale unos viernes, que está dedicada a personas de LGTB, que escriben, que pintan, que es lo que sea, ¿no? Y la que me hizo la nota, que después nos hicimos muy amigos, y creo que lo digo, porque de verdad es una amiga que ahora está casada y tiene una nena divina, está casada con una mujer y tiene una nena divina que la tuvo la otra chica, Paula Jiménez, una gran poeta, y una poeta maravillosa, le hice un texto de ella hace poco en el CSK, que es un placer el texto, y lo que escribe es una genia, y entonces vino a mi casa, y empezamos a hablar, y empezamos a hablar, quiero aclarar esto, mi papá se había muerto, entonces yo ya no lo exponía, que el periodista, lo primero que me dijo, me dijo, mirá hasta dónde lo venís cuidando, pero para mí, poder contar eso, porque ahora se cuenta, sí, porque tal, me pegó, no, porque este me abusó, porque ahora se cuenta, por suerte se cuentan estas cosas, pero en mi época ni te cuento, y no hace mucho, ni te cuento. Entonces, esto que estoy hablando, ya era diez años, no, más, diez años me acuerdo, y de pronto empezamos a hablar, y yo le dije, no, porque yo tuve una probabilidad, y como me dio la vergüenza, yo le dije, yo fui pareja de mi papá, durante casi diez años, la chica lo puso tal cual, Paula, porque está perfecto, respetó lo que yo dije, le hicieron, fue la revista que más se mentió, de soy hasta ahora, porque le hicieron un lío, porque le decían, pero eso es abuso, bueno, pero él dijo esto, y yo respeto lo que él dijo, y no sé, pero igual a mí me hizo bárbaro, y también la tapa fue, este, la persona detrás de la máscara, era como una máscara, no, una cosa, y muchas veces, cuando estoy haciendo, componiendo un personaje, como yo no hago de, si no soy, vivo situaciones, con esa realidad, yo me he enamorado, como personaje, de mucha gente, con la cual yo no sé si Willy, haría algo con esa persona, y sin embargo, me he enamorado, y me voy a dar el nombre, porque toda la gente conocida, de muchas personas, tanto mujeres como hombres, desde eso, desde mi personaje, y sufrir, y llorar, y la otra persona jamás se enteró, pero no porque no quiso, como de malo, sino porque yo, jamás me hubiera tenido, por respeto, por respeto al trabajo, yo respeto mucho, mientras el trabajo, pero el trabajo, o sea, yo a los 14 años, después de esa casa, mientras dormía en la calle, en Costanera Sur, que era nada, porque les estoy hablando, hace 50 años atrás, no había nada más que un coso, que se llamaba, no sé si la rama, maravilloso, y la estatua de Lola Mora, y un kiosquito, de esos vendos, choripán y vino, choripán y vino, donde los camioneros, los tachetas, una prostituta divina, que se llamaba, café con leche, que el dueño, me quiso hacer, y yo dije, no, yo ya pasé por eso, porque no voy a repetir, esas no, entonces, claro, entonces, y yo trabajaba para pagar, o sea, casi, aprovechaba a comer, lo que se vendía ahí, que era choripán, por eso no pongo, muchos de ellos están, y vino, vendíamos choripán y vino, ya no tomaba vino, todo el día, un choripán y vino, un choripán y vino, esos cosas de tome Coca-Cola, de lata, bueno, esto era como, 13, 14 horas, y con eso pagué, a mi primer analista, que me la derivo a Fernández Muján, que fue psiquiatra, y que es la que me fue, la primera vez que me meten preso, porque en este país, hasta el 2007, había un decreto, que uno no podía estar vestido de mujer, pero no en la calle, y ejerciendo la prostitución, en un escenario, cuando entraban a hacer razias, y no hablo solamente de época de militares, hablo del gobierno, por ejemplo, de Alfonsín, en plena democracia, entraban en el taxi con sed, en cemento, y ellos se hacían razias, y si yo estaba vestido de mujer, porque estaba trabajando, me llevaban, no, pero yo tengo que ir a la casa, me llevaban, y vestido de mujer, que me calabozó, te hacían firmar prostitución, que eran dos inciso H, ¿y esa prostitución? Yo solo me acosté con mi papá. Prostitución. A las diez entradas en prostitución, que las tuve, te llevaban a devoto. Entonces, cuando era la cosa once, me digo, pero ¿cómo? ¿A dónde estamos yendo? ¿A tribunales? ¿Cómo a tribunales? Claro, vos ahora vas a la alcaldía, alcancía, que fue como una alcancía, mira, yo sé que va al gobro. y aparte empezabas a pensar, algo debo haber hecho, para estar acá, pero ¿qué habré hecho? Te rompían, y con mi lado cinco de ellas te llevaban a devoto, ¿no? Fue duro. Eso pasaba en este país, mientras tanto, uno se puede reír, con Dinelli, o con Franchella. Por si, se había quedado pensando en el nombre. Termina y pasamos una de Franchella. Así es. ¿Quieres preguntar? No, te hago algo. ¿Quieres preguntar? ¿Quieres preguntar? Sí, ¿me gustaría? Sí. Hola, ¿qué? A mí, como no conozco toda tu carrera, y tanto de acá, de la producción que hay acá, me interesa saber cuándo fue la primera oportunidad que tuve como artista, que fue realmente que te viva. ¿Cómo te hace de todo el personaje? ¿Cuál que más te fue sentido y o qué te gustaría hacer por adelante? ¿O qué te falta hacer? Mirá, qué linda pregunta. Yo trabajé en teatro, en café con ser, en el cine. ¿En el cine? ¿En el cine? Estaba en Galería del Este, que es un lugar de capitán muy, como, era como una época de la Galería del Este, ¿cómo se llamaba? ¿Dónde se tomaba cerveza y coso? Este... Marilu Marini, Marcia Moretto, Gioia Fiorentino, gente que algunas personas conocen y otros ni saben. Otros sí, porque, bueno, Marta Meujín siguió haciendo cosas, Marilu Marini también, divinas personas, este... Marilu Marini, y con ellas hicimos un espectáculo en el... en la Botica de Nártel, donde me pusieron como una especie de principito, duende, una cosa así. Yo amé ese personaje. Lo que más amaba de todo eso era que me quisieran, que me llevaran y me dejan de comer, porque tenía hambre. Y eso, en esos momentos, para mí valió muchísimo. Después, con respecto a de todos mis personajes, ¿cuáles? Tengo personajes más preferidos que otros, como, por ejemplo, el de Tacos Altos, porque todos los... Ricardo Darín, tan importante en el cine, había hecho la... ¿Prupa se dice? El casting. Se había hecho un casting, al cual, por supuesto, no me presenté, porque yo no era nadie. Trabajaba en el Under, haciendo cosas, que ya van a ver. Pero el Under Under, no el de Paracultural, que ya tenía todo el apoyo, el Cide, Clarín, el Coso, el Roder. No, no. El Under, para que existiera ese Under, 15 años antes, nosotros salíamos... Batato, Budapilleta y Totone, se hacían textos míos y me adoraban y me decían... Para ellos yo era como... Había abierto una puerta, además de que me decían esas dos piernas de Budapilleta, que era más fuerte y su forma, esas dos piernas son dos pijas, porque esas piernas de la ley... y eso no me voy a olvidar nunca. Batato, que era... Batato, con esa humanidad, humanidad que tenía. A Totone, hace mucho no lo conocí yo, igual, lo respeto mucho. Y me dije, Sergio Renan, que era... venía a hacer la tregua, era un... Sí, directo. Claro. Y me dice que la señora, su supercoraro, que venía de hacer Camila, pasa a ser un coprotagónico y todo depende de... O sea, ella se enamora, te adora y vos la protegés como ningún hombre. Entonces la confunde, aunque te vistas de mujer. Y aparte tienen el código de salir juntas, de hacerse amigas. O sea, entonces todo esto que a mí medio me pasaba en la vida. Yo en ese momento vivía con una chica que era lesbiana, que se había enamorado de mí y yo de ella, que era traficante, o sea, venía a la escala. Y le dije... Sí, sí, yo también. Claro. Y entonces vivíamos... Siempre hay un toque, viste. Muy lejos. Y entonces vivíamos en un departamento, entonces le decía... No, no, vos te quedás acá. Digo, no, pero tengo que ir a filmar. No, no, vos te quedás acá. Jaquitos, botitas, jeans, pelo cortito, bonita, de cara divino, muy poquito hermoso, al cual yo le tenía pánico, era brava, y yo era todavía muy así. Y entonces, este... No, no, te quedás acá y cortaba, qué sé yo, y armaba unas cosas, y qué sé yo, y yo, bueno, me quedaba. En algunas partes de Tacos Altos, a mí se me enoflacó, bien y huesos, transparentes, con una luz de tanta cocaína, que tenía una luz, ¿entendés? Y estaba acá, y su sueño miraba, y su sueño decía, ay, me parece increíble, porque, o sea, vos es como si nos conociéramos de toda la vida, además, a vos no se importa nada, vos hacés, vos hacés. Claro, yo hacía, porque además yo no pude estudiar, ni siquiera pude terminar el bachiller, que era re buena luz, ¿no? Porque como me fui de mi casa y no tenía ni para comer, ni para morir, ni para nada, porque tenía 14 años, no pude estudiar, eso sí lo lamento, pero igual la aprendí en la vida, que es una buena maestra. Tomo la parte final de la pregunta de ella como cierre de la charla. Viste que dicen que el tango siempre te está esperando, ¿no? Esa frase. ¿Qué personaje te está esperando? Eso no lo sé. Porque... O que deseas vos que... que venga. Que sirva, un personaje que... que sirva, que tenga compromiso, o sea, que tenga más compromiso de todos los compromisos que tuvieron cada uno de mis personajes que me hicieron llegar hasta acá, que valga la pena que se haga, que se escuche y que se vea para que sirva para algo. Eso es lo que quiero. Que no sé cuál es mi inglés. Eso quiero. Y por ello... y por ello... Aplausos 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 Gracias.